A ver, ¿está...? ¿Estamos en directo o no estamos en directo? Detenido transmisión. Vale. ¿Ya lo tienes? Creo que sí. ¿Has cerrado la misión? ¿Dónde la cierro? En el mismo sitio donde la has cogido. No, no, no. No, no, no. En el mismo sitio donde la has cogido, en Jejita. ¿El qué? Tira para adelante. Izquierda. Ahí, la tía esa. Helta. ¿La has cerrado? ¿Cuándo te la ha dado? Pues vuelve a coger en la tienda y comprar otra vez el ese. ¿Dónde vas? ¿Por qué te vuelves a ir para allá? No, no puedo estar en todo. Uy, pues hazme caso, coño. ¿Qué tía? Error. ¿Aún la tienes en la tienda? Mira, a ver. En el inventario. No la tienes. ¿Se la has dado o no se la has dado? ¿Has cerrado la misión o no la has cerrado? No estás a lo que estás y ahora te pasa lo que te pasa. Sí, eso es. Me pasa lo que me pasa. Sí, estás en mil cosas a la vez. Tienes que primero terminar una cosa y luego ponerte a otra. No hacer todo la vez. Pues lo que he hecho, primero hacer una cosa y luego la otra. No, no estás haciendo una cosa y luego otra. Ahí vuestro bolso y luego lo mostráis. Ahora irme a la tienda. Todos. Ascendente. Ya está, ¿no? Ya la he cogido. Sí. Vale. Ahora no te vayas a ningún sitio. No hace falta que te vayas a ningún sitio. Relaja, relaja. Relaja la faja. Es que me estresas. ¿Y tú a mí? No sé por qué te has ido tres veces hacia las otras tiendas. Yo qué sé. Tienes que darle a recoger todo. Tienes que darle... Ah, tú ya sé lo que ha pasado. De nada, hombre. Aquí está con la casa que está un poquito nerviosita. Y no es la regla que ya se me ha ido. Así que no puedes decir eso. Ahora, ¿qué es donde le doy? ¿Al... ¿Al Liam este? Sí. Vale. Vale. Ahora, abro mi inventario. Abro mi inventario. Y qué? Dale a un cubo que no tengas expandido. ¿A un cubo? ¿Te refieres a esto? Sí. Sí. Y dale a las monedas. Monedas. ¿Te dejan abrir los cubos? ¿Todo esos espacios con monedas normal? Sí. Eso no pasaba antes, eh. No. Eh, si alguien se quiere apuntar, eh... Si alguien quiere jugar con nosotros. Sí, está a tiempo, eh. Bueno, tiempo. Hoy no creo que le dé tiempo ya, porque se tiene que descargar el juego y tal. Pero mañana, si os gusta el Ion, ¿cómo lo han dejado y tal? Esta... ¿Esta no la cogemos? Sí, yo ya la he cogido. Ah, vale. Pero es un puto miseria. No puedo dormir, me preocupa, Rale. Vale. Vale, ahora muévete al servidor normal. No puedo dormir, me preocupa, Rale. Te estoy esperando en el 8. Vale, vale. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. No es que aún te habla. No puedo dormir, me preocupa, Rale. Ahora de mover, ¿no? Ya está. Sí. 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 No. Ahora vuelves para adentro. Vuelves para adentro cuando se ponga. Vuelves para adentro cuando te diga yo. Cuando se ponga. Ya hablas con el hermano otra vez. Tío, ¿cuánta gente hay? ¿Y eso qué decían que iban a cerrar este juego? Sí, ahora... No sé a quién coño se lo viste, pero... Ahora un... Año o dos. Un año. No, un año, un año. Un año que decían que iban a cerrar el lion. Que por uno de los motivos por los que habían puesto el lion en Steam ahora era porque... A ver si podían recaudar alguna un poco de dinero. Y que luego lo iban a cerrar dejando a todo el mundo... Sin nada. Ahora salimos ya, ¿no? A ver, cabezón. Párate. Sí, dame... Dame grupo. Formad un grupo y... Sí. Formad un grupo y divertiros. A ver. Pues eso, que decían que lo iban a cerrar porque ya no había gente. Ya han cambiado el aspecto del juego y ahora hay un montón de gente por todos lados. Yo creo que ganan más dinero manteniéndolo abierto con eso de que la gente se compra alas y todas las cositas estas que se compran. Ropa, pelo... Sí, y además... Aspectos... Quiero recordar que para poder tradear entre... Sí, entre... Tradear entre gente, entre amigos y tal, necesitas pagar una cuota. Bueno, una cuota. Necesitas tener el juego. Sí, comprarlo. Básicamente, como si fuera el Wild Wars 2, que te dejaba hacer más cosas si lo comprabas. Pues esto es lo mismo. Pero la tienda de este juego de dinero de verdad es bastante grande, ¿eh? Y bastantes cosas tiene. Se va recogiendo las plantitas, ¿verdad? Para el enamorado. Sí. Bueno, yo he matado a un bicho. Me acojo a la tienda. Muy bien, nanito. Si tienes amigos que le gustan esta clase de juegos, se lo puedes recomendar el canal. También, ¿eh? Suscríbete a las redes sociales para ver cuándo... Cuando hacemos directos. Que de momento, por ahora, si no pasa nada, lo estamos haciendo todos los días a las nueve y media... Diez, más o menos. Depende de lo que tarde yo de llegar a currar. Y vamos cambiando cada día, ponemos uno. Pero si vemos que alguno en especial, algún juego en especial, les mola a la gente y lo ve... Pues pondremos más de ese juego. Hombre, pondremos más y esperamos que la gente también se una a jugar. Exacto. Que jugar solo, o sea, al fin y al cabo, un juego de MMO siempre mola más gente. Sí. Para eso le ha ido de a él, ¿no? Los MMO son masivos ahí, rollo... A por los bots ahí, todos a troquen. Juegas a Clash Royale... Sí que estuvimos jugando un... Hace tiempo, lo que pasa es que el móvil que tenemos se nos ha quedado un poquito... Antiguo y... Como que falla bastante. Yo ya no juego a la persona, no hago porno. ¿Eh? Es un objeto equivocado. Vale. Cuando consicamos el móvil luego quizás sí que le vuelva a dar otra vez, porque la verdad que me gustaba. Encontro un pergamino, ¿eh? ¿Es un pergamino de esos de misión? Sí, creo que sí. Yo no los cojo. ¿No los coges? ¿No los abro entonces? No, porque te dan nivel... La mitad de esos te dan nivel... Y... Lo que no necesitamos es que no es de nivel. Porque a nivel 10 ya... A nivel 9... De 9 a 10 ya no te... No te hace su vida. Te quedas colapsado. Hombre, si lo quieres mantener ahí y luego volvemos para atrás y los hacemos, vale. Sí, eso... Eso sí que... Pero de otra manera... Descargate otro emulador. ¿Qué emulador para PC, dices? Como si tuviera Android en el PC. A ver... Las plantitas. Vale, las plantas yo las tengo todas. Falta matar a los slingos de red. Estoy matando a los slingos. ¿Estás matando slingos? Sí. Qué mal. Me ha tardado tanto tiempo que no jugamos un juego de este estilo de target. Que he perdido un poquito la práctica, eh. Ya tengo los slingos. Bueno, pues los miraré, porque yo la había intentado hacer alguna vez, pero nunca... Voy a por las cajas. No había encontrado ninguno... Vale. De semillas, ¿te acuerdas? Sí. Estaban arriba. No, están arriba. Bismo. Vale, este ya está. ¿Ya tienes los sacos? Falta los sacos. Igual. Aquí hay mucha gente, los han cogido todos. Aquí hay uno. No. No. Es que no sé a qué le estás dando. ¿Al saco? ¿A qué le estoy dando? ¿Al saco? ¿No lo ves? No, alguien le ha dado y no puedes ni cogerlo. Se ha quedado ahí. ¿Ven aquí dónde estoy yo? Aquí hay un saco. Aquí están todos apegotorados. No, yo llegaré antes. Estoy diciendo que aquí donde estoy no hay nadie. Ah, lo he cogido yo. No lo sabes. A lo mejor no. Hijo de puta. No lo has cogido tú. Ven aquí donde estoy yo, coño. Es que me desesperas. Hostia, que te deja de chillar. Es que aquí no hay nadie y al final vas a venir cuando venga gente. Ni caso. Yo ya voy. Me voy a hacer las misiones. Va a hacer lo que te salga de los huevos. Chaval. Hostia, que día más impaciente. Blue Stacks, pues lo miraré. Pero si te digo, aquí tengo y no hay nadie. En vez de venir directo, ¿no? Hostia, que pesa ella. Mira que toca huevos. Si toca huevos eres tú. Eres un mamá huevos. Un orto deshilachado. Calla, mamá vergas. Orto deshilachado. Eres un orto deshilachado. Joder tío, hijo de puta. ¿Quieres dejar de coger los putos sacos? Yo creo que te está siguiendo a ti. Rollo, mira, lo estoy haciendo antes que tú. Pues que se puede ir a la mierda, ¿sabes o qué? Si hubieras venido cuando te lo he dicho, ya tendrías los sacos todos. Pero a mí me gusta, joder. Y parece que lo digo a mal. Ven, que aquí están. No, si ya dice que están aquí, tengo que ir para allá. Yo no te he dicho nunca nada de eso. Mentirosa. Yo no. Párate de hacer pompitas. Tengo pompitas las que quiero. Qué poco te gusta que las haga. Me da mucha rabia. Y me molesta el oído, las pompitas con los chicles. Es un aburrido. Siempre estás ahí con... Tengo el oído fino. Si es verdad, ¿qué quieres que haga? Tengo el oído fino. Sí, como Sheldon. Oh, saludos. Tengo el oído muy fino. Mi oído es vulcaniano, como el de Sheldon. ¿Te le pego un guantazo? Me preocupo demasiado. Que luego saldrás en YouTube, rollo de... Mira lo que pasó en un directo. Pues sí, pues sí. Que sí, que sí. A ver qué toca. Darle las plantas a esta tía. Buenos días. ¿Qué más juegos suele jugar, nanito? Al teto. Al teto seguramente juega. O a lo mejor es menor de edad, no lo sabemos. Eh, hay que decirle al tío este que ha dicho que se me está a las flores por el culo. No me preocupo demasiado. Hay muchos menores de edad que hacen cochinadas antes del tiempo, ¿eh? Sí. A ver si vamos a pensar que son virginales todos. Por cierto, abajo de donde se ve la pantalla del directo. Debajo de la pantalla del directo hay una cosita que es para... Me gusta. No, aquí no. Aquí no. Aquí no hay me gusta ni no me gusta. No, el corazoncito. ¿Yo he visto uno? Sí, pero eso es para seguir. Ah. Eso es para seguir a la gente. Ah, voy a ver. Vale, pero aquí no se puede subir. ¿Hay que dar toda la puta vuelta? Sí. Vale. ¿Cuál es al LOL? Y el C o C, supongo que sea el Counter Strike. Puede ser el... El Counter. Porque el Zok. No sé cuál es el Kok. ¿Estás bien? ¿Joder, Kok? Ya estoy bajando. Sí, pero yo no encuentro las misiones, ¿eh? He quedado aquí todo. Me falta... Ah, vale. El Clash of Clans, vale. Buah, el Clash of Clans. Vaya tela. Ese es el de las murallitas y todo eso que estuvimos jugando hace cinco años, por lo menos. Por lo menos. Que nos reventaron en el culo por todos lados. Oye, pues si juegas al LOL podemos hacer alguna partida. Lo que pasa es que el LOL en directo me pega unos lagazos que es impresionante. Y me sube el ping, pero... Cosa mala. Por cierto, Lanito, ¿de dónde eres? De su casa. Sí, eso seguro. Ya, me imagino. Pues diré lo que sé. Seguramente habrán un montón de chetos por ahí. Para esos juegos en el... En el móvil. La gente hará cosas para conseguir gemas y tal. Sí, eres de México, vale. Entonces tú jugarás el LOL en LA, puede ser. Y jugar en Europa va a ser chungo. Vale, ¿qué coño hay que matar ahora? A los... Otra vez a los cerdos estos raros. Ah, vale. ¿En qué se transformaba el pistole, no te acuerdas? No, no, no. ¡Ole! Gracias por terminar, Mila. ¿El qué? Gracias por terminar, Mila. Sí. Madre mía. Te voy a tener que ver algún... Alguna guía del asesino, porque no me recuerdo si es mejor llevar... Espada y puñal. O dos puñales, para ir más deprisa pegando. Sí, tenemos canal de YouTube. Además, está abajo en la descripción del canal de Twitch. Ahora lo que estamos haciendo es pasar los directos al Twitch directamente. O sea... Antes sí que grabábamos vídeos y tal, pero... Es muy costoso y yo no tengo tiempo para estar renderizando el juego, ni... O sea, el juego, el vídeo, ni nada. Terminada. Vale. Vale, sí, está terminada. Lo he terminado yo, cabezón. Vamos. ¡Cabezón! Vamos, vamos. Me ves a Rice. Vamos, vamos. Estas no dan leche. Tenemos canal de YouTube. Tenemos canal de Twitch, que estamos ahora poniéndole al día el Twitch, porque me parece que es mejor que el YouTube. Yo que sé. Yo tú. Yo tú. Eh... ¿Qué más? Tenemos... Twitter? Twitter. Twitter en algunas. Twitter. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos... Es que no me acuerdo cómo se llama... Strip Labels. Si os registráis en esa página de Strip Labels, si veis el directo desde esa página, cada cinco minutos ganáis un punto. ¿Vale? Con cada punto, o sea, no sé cuántos son, serán 3000 puntos o así, una barbaridad de puntos. Podéis ganar premios como tarjetas de 10 euros de Instant Gaming y cosas así. O sea, me estás diciendo, todos los juegos en la biblioteca, juega a OTFO, no sé qué es. O yo soy muy mayor, o... No te rías, hija de perra. OTFO, hostia, no tengo ni Zora, ¿qué coño es? Top. Top, ¿top qué? Es top, lo que ha dicho. Otfo. Otfo. Se lee Otfo. Otfo. Yo sé de OVNI. Se o ni. Ofu. Ofu, un ofu. Ofni. Un ofi. Por cierto, ¿cuántas te dan habilidades? Skills. Yo qué sé. Cada dos niveles me parece que eran. Yo qué sé. Aquí me han dado solamente un contraataque y hacerme... Yo solo tengo cuatro habilidades. Y una es un curar y la otra es un buffo. O sea, tengo dos ataques. Yo tengo un buffo, un invisible, que va más lento que una tortuga. Si me tengo que acercar a alguien así, madre mía. Creo que me gusta más el gladiador, ¿eh? No se olvida. ¿Juegas Minecraft? ¡Wow! Minecraft no. Minecraft la madre del cordero. Hace años que no. Hace años que no. Jugamos al... Al Terraria. Al Terraria sí que jugamos y bastante. Al Terraria sí, el Terraria nos mola. El Terraria me gusta mucho. Pero nos lo han hecho tan jodidamente complicado. Y ahora no hay huevos a jugarlo. Sí, pues en el Terraria matamos al... Muro de carne. Al muro de carne. Y una vez que matas al muro de carne te... Se te pone el juego súper chungo. Y ahora estamos ahí en decir de... O empezamos desde cero para conseguir más cosas antes de ir a matar al muro de carne o... Es que nos peta en el culo. Escúchame, carapedo. ¿Qué quieres, carapís? Aquí solo coge la amarilla. Tío, pa'lante, coño. Puto lento robo. No, por nada, la amarilla se me queda detrás. Te se queda delante. ¿No la ves o qué? En el mapa, digo. Coge la amarilla. Hostia, qué puto. Solo la amarilla. Me preocupa, Rae. Toma ahí, vídeo. En el bosque vive una vieja divina en una caballa. Se dice que a veces los que la visitan no regresan. Qué fea eres, tía. La bruja. Vale, ¿ya está? Vamos a ver a la bruja entonces. Cierra el azul. ¿Esta? Es azul, solo cierrará. No coge ninguna más. Vale. Ya la ves, la bruja. Vamos a la bruja. La bruja es Mooney, ¿no? Mooney es el tío. Ah, que está encarcelado. Vale, vale, sí. 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 Minecraft. A ver, podemos intentar jugar al... Al Borderland 2, que está barato. ¿Qué queréis de mí? Que tiene todas las expansiones. Vale. ¿Ya lo tienes? Sí. Vale, vamos a matar. Dale, 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 dale. Ahora hay que matar a las cabras. Sí, pido. No sé, o soy yo. No es el objeto adecuado. O a este personaje le falta mucho daño. Es un objeto equivocado. Daru, 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 Daru. Esto del mineral de piedra es nuevo también, ¿eh? Han quitado más Darus de aquí y han puesto... Liberulitas de esas mierdosas. Joder, los han puesto a tomar por culo a los Daru. No es por nada. Daru. 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 ¡Plan! Bien, cerrar. Epa. Caramujo. Espérate y coja los cristalitos. Los cristalitos de Varosky. ¡Qué caros son los cristalitos de Varosky! ¡Qué es cristal, hijos de puta! ¿Qué queréis de mí? ¡Marchaos, venga! ¿Qué queréis de mí? Bueno, el Paladins también juego yo, porque aquí a casa no le gusta. No. Y el LOL me parece tóxico. No, el LOL con las personas que juegas es tóxico, no lo mismo. O sea, eres tóxico. Todos los de tu equipo te falanean, incluso tus amigos. Sí. Te empiezan a ir rollo de eres una manca, aprende a jugar. Eh, no. Incluso tú me lo haces, así que... ¿Yo? Sí, sí, sí. Pero es que no vas, es que si tiras, es que si vas antes de que vaya yo, es que no vas cuando voy yo. Es que vas cuando ya he ido yo. Y lo dice él que viene y me quita las muertes. Hombre. Eso estoy en el medio. ¿Qué va? No. No. ¿Qué va? ¿Has cogido ya la mierda esa? Estoy buscándola. Mírala ahí arriba. Largo. No me gusta como la han puesto, en serio. No las veo. Han puesto más hierbas, más decoración. ¿Qué cojones? Lo ha desaparecido. Han puesto más decoración y entonces parece como que... Es más complicado de ver las cosas. Pero más o menos está bien. Es que la roya la está jugando ahora, me parece perfecto. Eres un puto lento, ro. Yo ya he hecho eso, he hecho la esta y ya voy a buscar al croaky amistoso. Eres un puto lento, ro. Ah, me ha convertido en una puta rana de mierda gorda, asquerosa. Y encima de color rosa. Eres rosita. Eres rosita y gordito. ¡Hala! ¿Esto iba solo? No. Sí. Bueno, así. Tienes que ir a hablar allí y ya está. Tampoco es mucho, pico. Esto no lo han cambiado, ¿eh? Estaba esperando. Esto sigue igual. ¿Cuánto tiempo llevamos en el streaming ya? Bueno, para los que estén viendo, los que no estén viendo o para ti, Nanito. Abajo veréis un botoncito que pone click. Dale ahí y regístrate en esa página y ve los directos desde esa página. Tendrán puntos y podrás conseguir cosas, premios y tal que tiene esa página. Está muy bien porque una tarjeta de 10 euros de Instant Gaming, no sé, hay juegos muy baratos. Como el Borderlands 2, que está a 8 euros y poco. ¿Qué queréis de mí? ¿Este juego de qué se trata? Pues mira. No sé a qué te refieres, al ayón o al borde en la que estoy diciendo. Tú, cabeza chasco. Coge esta rana de aquí. No veo nada. Amistoso. Te lo van a quitar antes de... Te lo van a quitar. Es que eres más lento. Por el amor del cordero, media hora saltando. El ayón trata de que hay dos razas. Y siempre que hay dos razas, una tiene que tener la razón. Sí, exacto. Y te cuentan la historia de que nosotros tenemos la razón porque ellos vinieron a atacarnos. Y los otros seguramente que si eliges la otra facción te dirán, ellos vinieron a atacarnos a nosotros. Ellos tienen la culpa. Y así va. Exacto. Al final es como un mundo que se ha desquebajado y en el medio te peleas contra los otros. Ya está. Están los ángeles ángeles negras que es como demonios. Sí. Y los otros que son como los ángeles de alas blancas. Como los angelitos. Eliges la facción y dependiendo de lo que elijas, o los blancos o los negros, te pegas con los otros. Ya está. Si te registras en esa página, Nonito, cada cinco minutos te dan un punto. ¿Vale? Con cada, que son tres mil puntos me parece que son, te dan un, puedes conseguir una tarjeta de Distant Gaming de diez euros. Pero tienes que estar viendo el streaming desde esa página. O tenerla abierta mientras estás viendo otra cosa. Vale, hay que volver al pueblo, ¿eh? Ajá. Ajá. Si te estoy esperando a ti, ¿qué te piensas? Pues si tengo detrás. A ver, la historia de Lyon es bastante simple. Es muy básica. No es quizás como el WoW. Tiene una historia un poquito más enrevesada. O como el Wild Wars 2. Que tiene un poco más de historia. ¿Has tirado para el pueblo? Sí. Te he dicho que estoy delante de ti. Yo no me quería gastar el dinero ahí. Ese no lo basta. Ah, vale. Yo estoy en el pueblo. Y vas delante de mí. En serio. Menos mal. Menos mal que no tenemos cámara, que si no... Hija de puta. No se ríe la zorra. No se ríe la zorra. Qué buena. Te estoy esperando. ¿Lim? ¿No te parece donde pone click aquí? Que hay un putito azul. Qué bueno, madre mía. Me descojonció. La página se llama streamlabels. Pues si la quieres buscar... Y dentro de la página te registras. Y si quieres me buscas a mí y ves el directo desde ahí. Y ya está. ¿Cómo te has callado ya como una puta, eh? No, yo no me he callado como ninguna puta. Le estabas poniendo vida a una y cuando me he dado cuenta ya me has pasado de largo. Es que no me deja tirar la cámara más para atrás. Antes es que se podía. Ay, qué bueno. ¿Qué queréis? Ay, qué bueno. Puñal. Ahora sí. Que juegue a otro juego. Lo que pasa es que ya es tarde. Ya son las 11. Y yo me tengo que ir a dormir. Que mañana tengo que currar y me tengo que levantar pronto. Si es que me gustaría jugar a otro juego, mañana pondremos otra cosa. Oh, es que sí. Son las 11 ya. Vamos a pararlo ya. Llevamos una hora. Y mañana... Ponemos otra cosa. Hombre, jugábamos a muchos juegos. Últimamente estábamos poniendo bastantes juegos diferentes. Secret War, antes de ayer. Ayer Paladins. Ya, claro. Me imagino que en México será de día por aquí. Es de noche y bastante tarde ya. Bueno, a ver si mañana puedo acabar un poco más pronto de trabajar. Y ponemos antes y miramos a ver qué juego podemos poner. El Path of Exile también está. Está en condiciones. Y si me dices más juegos así que sean gratis. Que estén en condiciones para jugar cooperativo. Vale, mañana lo miro de eso. No te preocupes. Bueno, Gentucilla. Buenas noches.